La visita formó parte del asesoramiento de estudios sociales que se realizó en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo y donde participaron los docentes de las instituciones diurnas de la regional de Pérez Celedón. El asesor encontró aspectos interesantes que giran en torno a los nuevos programas de estudio de esta asignatura. Con la actividad de hoy me di cuenta que siempre hay con los profesores cierto recelo con los programas nuevos y con la metodología que se plantea. La actividad de hoy y con los materiales que se trabajaron quita algún temor y visualiza nuevas formas de abordar los estudios sociales en los salones de clases. A estas alturas el uso de diversas técnicas es otro aspecto que comentó el asesor nacional. Desde el uso de diferentes materiales y el uso del programa de estudio. Los cambios de métodos se comentaron dentro del asesoramiento y que fue de gran valor para los docentes de una de las asignaturas más importantes como es el caso de los estudios sociales. Nosotros nos estamos enfrentando a un cambio en la metodología. Estamos pasando de una metodología tradicional de tipo memorístico a una metodología que se denomina aprendizaje basado en problemas. Es decir, lecciones tipo taller que buscan la reconstrucción del conocimiento y la proyección de lo aprendido a la institución educativa y la comunidad. Según comentó el asesor regional Mauricio Soto días atrás, también se realizará en algún momento un asesoramiento para los profesores que imparten lecciones en horario nocturno.